Se buscan tres representantes de organizaciones populares de vivienda para conformar la Junta Directiva de Eduval. La convocatoria estará abierta desde el 1 de junio al 25 de junio de este año para quienes deseen integrarla, la cual se encargará de analizar y aprobar programas de vivienda que aporten al desarrollo del distrito. Primero quiero contarles que hace más de 12 años no operaba la Junta Directiva de la Empresa de Desarrollo Urbano, pero las organizaciones populares de vivienda juegan un papel importante en las tomas de decisiones estratégicas de la empresa para poder tener más vivienda para familias vulnerables. Hace más de 12 años esta Junta no funciona y hoy la Administración Distrital junto a la Gerencia de Eduval asumen el reto de reactivarla. Quiero contarles que a partir del 23 al 25 de junio habilitaremos un link en la página www.eduva.gov.co donde las organizaciones populares de vivienda legalmente constituidas podrán participar. Quienes deseen integrar la misma deben hacer parte de una de las organizaciones populares de vivienda legalmente constituidas en el distrito y deben postularse a través de la página web www.eduva.gov.co.